Estamos platicando contigo acá en Nueva York. Igual máster. Arranquemos con este disco. Nibiru, platícanos un poco sobre el nombre y qué viene en esta producción. Primero que nada, gracias a todos ustedes por el tiempo, gracias a mi gente de Rojo Vivo. Y vienen muchas cosas. Nibiru es un disco que me tomó mucho tiempo, porque estuvimos dentro de la producción, estuvimos dentro de los videos, que si viste hasta que salga el sol, son videos que conllevan mucho tiempo. So, dedicándole tiempo a este álbum, estuve un año, años y algunos meses preparando todo esto, eligiendo temas, buscando producción, buscando productores. Y lo último fueron los de los videos, pero es tiempo, 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 tiempo y tiempo, pero ya estamos listos. Un gran álbum, una gran producción, que sé que van a sentir todo lo que yo le dediqué, el corazón y todo lo que los productores le dedicaron, van a sentirlo en la producción cuando lo escuchan. Hermano, tienes grandes colaboraciones en este disco. ¿Cómo eliges tú con quién trabajar hoy en día? Pues mira, no lo elijo tanto yo, sino que las canciones tienen un vibe, tienen una vibra, depende de quién tú sientas en el tema. En este disco, pues, incluimos unos artistas que a lo mejor no sean los top del momento, pero son las leyendas más grandes de la música americana, como lo es Pidiri, hoy en día es The Snake, que es un artista anglosajón. Creo que hicimos esta unión. También está Willy, que es latino. Wow, tengo Swiley, que es americano. Tengo unas combinaciones que no son a lo mejor, wow, los artistas trending, pero son los artistas que han causado grandes impactos con su música. Y quería concentrarme en eso, quería concentrarme en que la música te llegue al corazón realmente, como son mis pasados álbums, entre ellos, Vainaloca, La Modelo, Única, todos esos temas que uno se siente identificado, como dice, fue el falsante, otro en este, pues, son varias canciones con diferentes colaboraciones. Estás en el mejor momento de tu carrera como cantante y de momento te vemos como actor también arrasándola. Viene esta película Fast and Furious 9. Platícanos sobre la faceta de Ozuna como actor, ¿cómo te sientes ahí ya en la pantalla grande? Pues mira, me siento súper emocionado. Ahorita me preguntaron lo mismo y es como que aprendiendo. Estoy aprendiendo en lo que es el mundo de la actuación, no te puedo decir, yo soy el mejor actor, no mucho aprendizaje, dándole ahí filme todo el tiempo, viendo, como te dije, muchos ejemplos. Me gusta aprender con ejemplos, no me gusta aprender ahí a los, me gusta aprender viendo películas, mis actores favoritos, ese en Washington, Bruce Lee, todos esos artistas, todos esos actores que hicieron, que hacen historia con las películas, pues me concentro mucho en eso para aprender, pero pues Fast and Furious fue una experiencia grandísima, estar con Vin Diesel, con todos los muchachos, con todo el equipo de trabajo y los nuevos protagonistas, fue una experiencia bien grande. Los fans a veces se preocupan y dicen, ¿será que Ozuna se nos va de actor y se va a alejar un poco de la música? ¿Cómo le estás combinando ahí? ¿O lo has considerado en algún momento quizás darte más tiempo como actor? Los fans son los que mandan, si ellos creen que el actor es mejor, yo voy a hacer de todo, como que de las dos cosas, porque me gusta la música mucho y me gusta la estación mucho, pero pues en un tiempo creo que a lo mejor no sea el favorito de la gente y me dedique a dejar las películas, todo depende del público. Oye, te adueñas de Nueva York esta semana, porque vas a estar en el desfile de Thanksgiving también. Bien, ¿cómo te estás preparando para esto, para el frío sobre todo? Iba a decirte eso mismo, estoy ready para coger frío. ¿Y cómo te sientes ser un latino, uno de los eventos más importantes acá en Nueva York, en el país completo? Pues mira, me siento bien contento, he visto esto durante muchos años, no esperé estar aquí tan rápido, en esta parada, esperé como que si va a tardar un poco más, o a lo mejor nunca iba a llegar a estar. So que me digan para esta producción o este gran evento que lo ve el mundo entero, creo que los fans, todas las producciones que hemos trabajado, toda la gente que da el visto bueno de todo lo que nosotros hacemos, es agradecido con ellos porque son los que hacen esto posible. Igual que ellos. Éxito en la música, éxito en el cine, aparte cuatro récords goodness. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cómo te sientes estar haciendo historia y ser parte de este récord tan importante? Que personas a veces hacen cosas tan difíciles hasta tragar espadas, tú lo haces con la música. Pero mira, te puedo decir que no lo esperaba, son cosas llegan cuando, te puedo decir que soy vivo ejemplo, de que las cosas llegan cuando uno no las espera. No esperaba romper récords, como te dije, es el público, es Dios que hace todo posible. No soy yo, yo solamente hago música con buen contenido, música para que el público se sienta bien identificado, pero el público las abraza como que son de ellos, y de verdad que son un cariño inmenso. Todos los views, todos los premios, todas las nominaciones, todas las cosas que sigue haciendo día a día el público por mí, son ellos los que mandan. Esos récords goodness son de ellos, son míos también, pero le pertenecen al público que me apoya, y súper emocionado y agradecido con papito Dios todos los días, porque digo, wow, las bendiciones vienen por vagones. Vienen por millones, como estos 100 millones que se dicen que ahora firmaste un contrato multimillonario, está habiendo las redes sociales, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Y cómo vas a usar este dinero? Pues mira, es una cosa de carácter personal, pero ya que me lo pregunta, nada, muchas familias, como dije anteriormente, que trabajan conmigo, esto es, como mismo te dije, los premios, esto es del público, esto es de mi equipo de trabajo, todo lo que hacemos, hay inversiones en mi carrera, hay muchas cosas pasando, no todo es ni que para guardarlo ahí, o son los 100 millones como la gente está diciendo por ahí, o sea, es un negocio a largo tiempo que se va a seguir trabajando, haciendo diferentes producciones, creo que es música, pues mucha gente lo interpretó, lo malinterpretó, no son los millones, esto es música, aquí estamos haciendo un negocio de música, pues mucha gente quiso decir la cantidad del dinero, pero es una bendición, y como te dije, fundación, tengo escuela en Puerto Rico, tengo muchas cosas pasando, que muchos de esos dineros van para esas cosas, así que estaré tan pendiente que van a seguir pasando cosas. Oye, estás terminando el año con muchísimo éxito, pero así mismo también a veces te toca vivir momentos difíciles, y hoy te vemos parado de pie, continuando con tu carrera, ¿cómo superas esos momentos? Primero, nada, la experiencia que te da la vida, creo que Dios, uno no le puede cuestionar a Dios el tiempo de él, y los planes de él, creo que la experiencia es grandísima, nunca cambiaría nada de mi vida, porque todo lo que ha pasado en mi vida es con aprendizaje, me ha hecho ser mejor persona, me ha hecho ser mejor hombre, me ha hecho ser mejor padre de familia, y me ha hecho madurar mucho, so, voy dándole de frente a la cara a los problemas, hay una canción en mi disco que se llama Qué Pena, que la puse, o sea, quise decir pues lo que realmente quería decir, y nada, el respeto a todo ese público, y a toda esa gente que me brindan ese cariño, que a pesar de cualquier situación están ahí, fui esperando mucho. ¿Cuál es tu mensaje para la juventud que te sigue, y que en algún momento tal vez han pensado tirar la toalla, cómo hacerlo, cómo no hacerlo? Pues mira, Arna, muchas veces, el consejo es algo vivido, muchas veces nosotros pensamos que van a pasar unas cosas, y el plan de Dios es perfecto, es todo dejar las cosas en manos de Dios, es cuestión de agarrarse de Dios, que es lo primero, después de ahí vas a conseguir la paz, que quieras conseguir o lo que quieras conseguir, darle de frente a los problemas, nunca esconderse, nunca darle la espalda a los problemas, nunca decir no, 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 es de frente, así sea lo hiciste, no lo hiciste, qué pasó, no pasó, es de frente, como vimos siempre ha pasado. Perfecto, hermano, muchas gracias por tu tiempo, bendiciones, que te sigan yendo muy bien.